bienvenidos a los resultados de costa rica es 24 de junio del 2022 primer premio 63 segundo premio 54 tercer premio 98 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores a continuación a continuación